Buenos días, buenas tardes, buenas noches. 81 cruces marcan al Valle de Toluca. Sadiq Khan, primer musulmán que podría cambiar la historia de Londres. Asesinan al líder Dantorcha Campesina. Desafío de ser madre en México, entre pobreza, violencia y desigualdad. Sube la cifra de niños inmigrantes. Yo soy Iván Zamudio y esto es Las Voces TV. ¡Comenzamos! Con un disparo en la cabeza, a bordo de su camioneta, fue encontrado el cuerpo de un hombre en la autopista Toluca-Tlacomulco. De acuerdo con las primeras diligencias, el oxiso respondía al nombre de Cristian Iván Ramón Merchor, dirigente del movimiento campesino. Sadiq Khan combina medidas diseñadas para ganar votos en todo tipo de terreno, prometiendo soluciones drásticas a la crisis de la vivienda y congelar precios del transporte urbano al tiempo que se postula como el de alcalde favorable de todo Londres. El Estado de México se ha convertido durante los últimos 20 años en un lugar inseguro para la mujer. En el periodo de entre 1990 y 2010 fueron perpetrados 1997 asesinatos a mujeres mexiquenses. El Estado de México se ha convertido durante los últimos 20 años en un lugar inseguro para la mujer. El Estado de México se ha convertido durante los últimos 20 años en un lugar inseguro para la mujer. El Estado de México se ha convertido en un lugar inseguro para la mujer. Úneta la causa, esto no puede quedar impune. El número de casos de menores migrantes presentados ante las autoridades mexicanas pasó de 4.160 en el 2001 a 22.864 en el 2015, lo que representa un aumento del 237%. Las principales causas de la migración son la violencia y la pobreza en su país de origen. Al año, más de 4.000 mujeres embarazadas menores de 20 años ponen en riesgo su vida por falta de calidad de servicios de salud y la mayoría repite su ciclo. Aproximadamente el 30% de las menores de 15 años abandonan la escuela. Entre el 2013 y 2014, tan solo 394 mujeres fueron agredidas sexualmente de 10 a 12 años, ocasionando un embarazo no deseado. Bueno, hemos llegado al final de este noticiero, recordándoles que cada jueves en punto de las 9 pm, pueden seguirnos en nuestros canales y nuestras redes sociales, las cuales son Facebook, Twitter, YouTube, Periscope. Porque juntos hacemos las voces de los mexiquenses. Yo soy Iván Zamudio, hasta la próxima. Colgades arriba. Colgades arriba.